Oh, 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 se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo ven los peces en el río, pero mira cómo ven por ver a Dios nacido. Ven, 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 los peces en el río, por ver a Dios nacido. A ver, coge cada uno el vuestro. A ver, coge cada uno el vuestro. A ver, que me va a dar uno. ¿Me acompaña? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.